Oye, nosotros nos trasladamos acá porque Víctor Hernández nos acompaña para saludar a Mirta Proboste, quien es emprendedora y mira estos bellos emprendimientos en cuero. ¿Cómo estás, Mirta? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, lo más bien. Nos fascina el trabajo en cuero, ¿cierto, Constanza? Así que es súper bueno que hayas podido venir hoy día al programa, porque nos traes de un cuanto hay de distintas cosas que has ido realizando. Así es. ¿Cómo te enamoras del trabajo en cuero? ¿Cómo comienza este proceso de decir, quiero hacer carteras, quiero hacer monederos, billeteras, de todo lo que hoy día tenemos para presentar a la gente aquí en vivo? Bueno, lo principal, empecé en el 2014 haciendo cosas muy pequeñas, más que todo monederos, llaveros. Y después empecé en el 2014, me trasladé a Calama y empecé con los trabajos de eco cuero, porque no había cuero en esa ciudad. Empezamos con los individuales, tuve más de 25 alumnas enseñándoles, porque aparte de que me gusta hacer este arte, me gusta mucho enseñar. Originales como los que estamos viendo acá, ¿cierto? Acá tengo uno, mira, ahí. Mira, acá tenemos la magia de la televisión. Esto es en eco cuero. Todo en eco cuero y son reversibles. Qué buena. Ahí tenemos gris con la florcita celeste y tenemos celeste con la florcita gris allá arribita. La capacidad de superación, como hemos ido también conversando a lo largo de nuestro programa, de ir de menos a más, ¿no? Con un primer trabajo que probablemente te costó bastante tiempo. Lo primero que fuiste realizando hasta hoy día, lo más costoso. ¿Cómo ha sido esa evolución? Mira, ha ido evolucionando bastante. Bueno, yo tengo que contarles que yo pertenezco a una fundación llamada Vitachi, donde yo pertenezco ahí por ser víctima de la talidomida en Chile. Este es un medicamento que se les dio a las mamás en los primeros meses de embarazo, donde nacieron muchos fetos con malformaciones congénitas, extremidades inferiores y superiores. Y entre eso me encuentro yo. Entonces, se pueden imaginarse que para mí fue un desafío, porque no se me desarrolló la mano derecha, si es que tuve que empezar a trabajar e innovar. Y a la vez, enseñarle a mis alumnas que sí se podía. Que diga, aparte de dar clases, entre comillas, motivacionales, partía después enseñándoles la artesanía y que sí se iba a poder.